Hola, soy la Carla y voy a entrevistar a Pablo Sarmiento, que es estudiante de Medicina. Hola, buenas. Hola, Pablo. Primero de todo, ¿cómo son las clases y las prácticas y en qué hospitales se hacen en Medicina? Pues las clases son todas presenciales y sí que es verdad que no todas son obligatorias. En cambio, las prácticas sí que son obligatorias y los dos primeros años se hacen en Bellaterra y a partir de tercero al hospital que tú alijas, que puede ser San Pau, Baidebron, Can Ruti o Partaulí. Vale, genial. ¿Y cómo se adjudica la unidad docente a partir de tercero? Pues cuando tú llegas al segundo, acabas el primer semestre, entras al Moodle y entonces allí tendrás que poner por orden de preferencia el hospital que tú quieras, del primero al cuarto. Y en función de la nota media que tú tengas hasta ese punto, se te adjudicará uno u otro. Vale. Y por último y más importante, ¿tienes vida social cuando estudias Medicina? Sí, sí que tienes vida social porque excepto en época de exámenes y un mes, mes y medio antes que tienes que estudiar mucho, en general todo el año tienes vida social y con 300 alumnos que hay en el grado puedes tener mucha vida y muchos compañeros. Vale, perfecto. Pablo, pues muchas gracias. Nada, a ti. Adiós. 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 Gracias.